Infórmate aquí con Dexter Santiago. El juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional dispuso hoy el reingreso a la cárcel de la Victoria del Merenguero Antonio Peter de la Rosa Omega, para que termine de cumplir la condena de cinco años de prisión que le fue impuesto por el primer tribunal colegiado por violencia intrafamiliar en contra de su pareja Zaira Valerio en presencia de niños. La decisión fue adoptada por el magistrado Elías Pereira Santini, tras acoger un pedimento presentado por el Departamento de Persecución y Prevención de Violencia de la Fiscalía del Distrito Nacional. La Fiscalía al solicitar la revocación de la libertad, alega que Omega incumplió una serie de requisitos que había sido impuesto por el tribunal a cambio de suspenderle los cuatro años y cuatro meses de prisión que faltaban para completar la condena de cinco años. Dice que Omega no asistió a las terapias y charlas dictadas por el Centro de Intervención Conductual para Hombres, ubicado en la avenida Yolanda Guzmán de esta capital. Igualmente el merenguero de calle no compareció a firmar el libro de control de seguimiento ante la Secretaria General del Tribunal de Ejecución de Penal durante los meses de febrero y marzo. En febrero pasado, la Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderada de una querella en contra del merenguero de calle Antonio Peter de la Rosa, Omega, acusado de trabajo pagado y no realizado, al no cumplir con cuatro fiestas sin importar el lugar, tal como se acordara con la compañía HG Producciones. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.